Listo, entonces el siguiente ejercicio nos dice que empleando la herramienta ZILA generar la gráfica de un polinomio, es un polinomio de grado 4 en el intervalo de 0 a 1 Entonces esta ecuación 5x a la cuarta menos 10x al cubo más 6.75x al cuadrado menos 1.7x más 0.112 Entonces la voy a llevar desde el punto de vista a su representación en el código ENSIDE Entonces la sintaxis pues es muy similar, solamente que toca tener en cuenta que si yo estoy multiplicando un número con una variable pues debo incluir un por y cuando trabajo con las variables pues tengo que antes ponerle un punto Entonces vamos a visualizar Entonces El intervalo como lo defino, entonces lo puedo definir como un vector El vector lo puedo crear de diferentes formas, esta es digamos la más clásica Donde yo le defino el límite inferior al vector que es 0 Le defino cada cuanto van a estar equispaciados los datos Que en este caso definí de 0.01 Y coloco el límite superior 1 Entonces voy a mostrarles que es lo que estoy haciendo Pero entonces voy a dejar menos pasos Voy a dejar pasos de 0.1 Entonces voy a ejecutar esa línea de código Y lo que ustedes ven es que yo creé un vector que empieza en 0 Tiene saltos de 0.1 0.1 le sumo 0.1 Me da 0.2 Y hace consecutivamente y va desde 0 hasta 1 Si hago pasos más pequeños pues automáticamente voy a tener más puntos ¿Por qué? Porque en este caso voy a ir desde 0 en saltos de 0.01 hasta 1 Entonces automáticamente pasé un vector que tenía 10 datos A un vector que tenía 100 datos Si lo vuelvo más pequeño pues automáticamente pues los pasos harán que En vez de tener ya 100 datos ahora voy a tener 1000 datos Entonces ahí aparecen todos los diferentes datos Si ustedes se acuerdan si yo no le establezco punto y coma Pues automáticamente pues Él me lo va a mostrar aquí en el resultado Si le coloco punto y coma pues no me va a mostrar nada Y lo va a tener almacenado dentro de la memoria interna Entonces tenemos ahí Y pues ahora defino el vector Entonces el vector digamos del polinomio yo lo puedo definir Un polinomio va a definir un polinomio un poquito más pequeño Para mirar algunos ejemplos antes de colocar Entonces voy a colocar el polinomio x al cuadrado Entonces x al cuadrado Como estoy trabajando con variables le debo anteponer este punto Si La regla cuando el trabajo digamos operaciones entre variables Y después lo que hago ya es plotear Plotear pues la función que tenemos para graficar Y voy a graficar la variable x con la variable y De la misma forma que cuando ustedes vieron el plano cartesiano Y hacían los dibujos punto a punto Pues automáticamente aquí la herramienta lo hace de forma automática Y pues una de las grandes ventajas es que una cosa es que usted haga una gráfica con 10 puntos Pero aquí puedo utilizar 10 mil puntos o un millón de puntos Que son trabajos que desde el punto de vista mecánico Si no lo realizaras lo podría demorar días completos Entonces ahí estoy dibujando el polinomio que queda al cuadrado Si de pronto usted tiene un recorderis pues él automáticamente es una parábola Hay veces que cuando hace la ejecución pues hay veces se demora Entonces mira ahí tenemos la gráfica x al cuadrado Si esta gráfica no varía mucho a medida que va incrementando Se va incrementando la variable Pues tener más puntos y menos puntos pues no aporta mucho Digamos ahí tenemos la gráfica con saltos de 0.01 Ahora lo voy a quitar un cerito para que los pasos sean más aquí espaciados Y se van a notar que no hay mucha diferencia Y lo mismo que si utilizo digamos particiones más pequeñas Si utilizo particiones todavía más pequeñas pues me voy a dar cuenta que tampoco va a haber muchos cambios Sin embargo a medida que digamos crece el polinomio Es decir si empieza de grados 10, 11, 12 o tiene muchos coeficientes Automáticamente la función va a cambiar mucho Y si yo hago puntos aquí espaciados Puede ser que pierda información de la gráfica Y ahorita nos vamos a dar cuenta con el polinomio que les coloqué en el ejercicio Entonces con el polinomio que les coloqué en el ejercicio Es y igual a 5x a la cuarta Menos 10x al cubo más 6.75x al cuadrado menos 1.7x más 0.12 Vamos a hacer saltos de 0.1 inicialmente Ustedes ven que a veces me toca presionar más de una vez Entonces miren ahí aparece el polinomio Pero entonces el polinomio ustedes ven que no está suavizado Que hay unos vórtices Que parece ser que aquí hay una curvita hacia abajo Y después viene una curvita hacia arriba Después hay una pequeña decremento Y después ya sube la función Esta gráfica si la comparamos con particiones de 0.01 Ustedes van a empezar a evidenciar que ya empieza a notarse Digamos una diferencia sobre todo en el suavizado Que ya aquí el suavizado ya es más uniforme Tanto en la parte digamos Del descenso como en el ascenso Como el siguiente descenso Lo mismo va a suceder a medida que yo haga particiones todavía más pequeñas Entonces eso a qué se debe Que si la función cambia muy rápido En este caso que lo tenemos representado como el polinomio Pues automáticamente esas variaciones Pues las podemos ver con mayor detalle Si tenemos particiones mucho más pequeñas De las sintaxis que toca tener en cuenta Que si yo veo que es 5x Pues me toca multiplicar el 5 por la x Y que si tengo elevado esa variable Alguna potencia tengo que incluirle el punto Como para que lo tengan en cuenta a la hora de realizar sintaxis Entonces Tener 5x a la cuarta digamos Si les tratara de mostrar otro ejemplo Es equivalente A que si yo realizara el producto De x punto por x Punto por x Punto por x Es decir Tener x a la cuarta es equivalente a tener eso ¿Por qué aparece el puntico? Porque es la sintaxis ya del lenguaje Que utiliza la herramienta computacional Para poder hacer el producto Entonces es lo único que toca tener en cuenta Y que pues el elevado es el gorrito ¿Preguntas con respecto al ejercicio de la gráfica? Kevin, Jose, Elendi Nada propio Claro, todo muy claro Listo, bien Entonces vamos a mirar el siguiente ejercicio que está propuesto Entonces el siguiente ejercicio que se tiene propuesto Pues es generar la gráfica Y igual a x Que multiplica x al cuadrado menos 1 al cuadrado En el intervalo entre menos 1.4 a 1.4 Una de las cosas que se tiene que visualizar Es que yo también puedo resolver el polinomio Si, ustedes saben que x al cuadrado menos 1 al cuadrado Es el primero elevado al cuadrado Menos 2 veces el primero por el segundo Más el segundo elevado al cuadrado Entonces lo puedo incluir así como está Como producto O resolver todo el polinomio Que en este caso sería el producto de esto Por el polinomio de este al cuadrado Y a cero en el intervalo Entonces vamos a mirar, digamos Diferentes representaciones de lo mismo Entonces yo por aquí ya Entonces aquí teníamos el polinomio mismo Que está descrito allá Entonces tenemos Tenemos x que multiplica x menos 1 al cuadrado Entonces lo voy a escribir de diferentes formas Y vamos a darnos cuenta que la representación puede ser la misma Entonces la voy a escribir Entonces voy a resolver el polinomio Entonces el primero elevado al cuadrado Menos 2 veces el primero por el segundo Entonces Dos veces el primero por el segundo Más el segundo al cuadrado También lo voy a resolver Entonces Otra forma de representar el mismo polinomio Sería x a la quinta Menos 2x al cubo Y aquí sería x ¿Alguien tiene preguntas, digamos De la multiplicación del polinomio? Aquí estoy representando la misma Ecuación polinómica Pero de diferentes formas Teniendo en cuenta Sí, pues El proceso de factorización Todos los polinomios que tengo ahí Son equivalentes ¿Alguien tiene duda de eso? No Vanesa, Gerli ¿Alguien tiene dudas de esta representación polinómica? No señor Decir, eso fue lo que ustedes empezaron a abordar desde octavo grado Lo único que yo estoy haciendo es representando El primero Dije x al cuadrado menos algo Todo elevado al cuadrado Lo puedo representar como el primero elevado al cuadrado Entonces yo tengo elevado a la 2 Y lo elevo a la 2 Pues me queda elevado a la 4 Menos 2 veces el primero por el segundo Entonces aquí sí faltó Un gorrito Dos veces el primero por el segundo Más el segundo elevado al cuadrado Y aquí lo que hice fue Elevar al cubo ¿Por qué? Porque hice el producto de x Por x a la cuarta Me queda x a la quinta Cuando multiplique por x al cuadrado Me queda x al cubo Y cuando multiplique 1 por x Pues me queda x La otra forma que hice fue Como esto lo tenía elevado al cuadrado Es como si tuviera lo mismo multiplicado dos veces Entonces vamos a mirar la gráfica De cada una de ellas Entonces Este es el polinomio Bueno, ahí me generó la misma gráfica Ahí me generó la misma gráfica Si ustedes se han dado cuenta Tengo el mismo polinomio escrito De diferentes formas Y pues Él me debe generar ¿Qué? La misma función ¿Sí? Porque no tendría sentido Si me generaba diferente Pues algo realicé más Desde el punto de vista matemático ¿Sí? Entonces si ustedes se dan cuenta Todas las gráficas Son las mismas ¿Por qué? Porque provienen del mismo polinomio Solamente que está escrito De forma diferente Entonces Cosas a tener en cuenta También Digamos El paso No es lo mismo Digamos Que yo define Digamos saltos Va a definir saltos De 0.5 Entre menos 1.4 1.4 Entonces Ahí voy a estar Incluyendo Menor información De la variable X Entonces miremos Cómo saldría la gráfica Con esa menor información Entonces Ustedes ven esta gráfica Y dirán Uy profe Pero esta sí es muy diferente A la otra Entonces Dependiendo Digamos Como le había dicho Del grado del polinomio Pues yo tendré que definir Más puntos O menos puntos ¿Por qué? Porque ya se empieza A perder información Y perder información Es que Pues usted está representando Algo que es otra cosa Mira Aquí por lo menos Ya con saltos De 0.1 Ya muestra más La tendencia Que cuando tendríamos 0.01 Pero ustedes vieron Que con saltos De 0.5 Ya nos mostró Otra cosa Entonces es otra De las cosas A tener en cuenta Este paso El objetivo Es que sea más pequeño Pero también sucede algo Si usted lo hace Muy pequeño Se involucra Muchos datos Y muchos datos ¿Qué significa? Mucha memoria Y demoras En la gráfica Ustedes dirán Uy profe Pero digamos Aquí se ve bien definida Y si yo trato Y ya no incluirle Sino particiones Más pequeñas Me voy a dar cuenta Que la diferencia No es mucha Entonces al no existir Mucho la diferencia Ustedes dirán Ay pero entonces Cuando yo freno Entonces cuando uno frena Cuando ya empieza A darse cuenta Que las particiones Pues de una u otra forma Ya le hace una representación Fidedigna De la gráfica Que usted quiere elaborar Preguntas ¿Dudas? ¿O está todo claro? Todo claro ¿Dana? ¿Si existe claridad ¿Dana? ¿Dana no se te escucha? ¿Si señor? Vale Gracias Listo Entonces ustedes saben Que cuando yo coloco Doble slas Es para poner esto Como comentario Cuando conoce Que coloco como comentario Es como si esto No estuviera Entonces pues eso es como Para ser organizados A la hora de De colocar Vamos a mirar El siguiente problema Planteado El siguiente problema Planteado Es un problema Digamos De encontrar la solución Dice que una tienda Posee tres tipos De conservantes Uno lo llama A El otro lo llama B Y el otro lo llama C Dice que el precio Medio de las tres Conservantes Es de 0.9 euros Es decir Que si yo cojo El precio Que tiene A Y lo multiplico Por un producto Que sería el único Lo mismo lo hago Con B y con C Y lo divido Entre tres Pues me dice Que eso da 0.9 euros Dice que un cliente Compra 30 unidades De A 20 de B Y 10 de C Y el tiene que pagar O abonar 50.49 euros Dice que otro Compra 20 unidades De A Y 25 de C Y para ello Abona 41.47 euros Calcular el precio De la unidad De A B Y de C Entonces la primera ecuación Que yo vaya A plantear Es decir Que si yo Yo sumo La variable A Más la variable B La variable C Y la divido Entre tres Por ello Debo pagar 0.9 euros Y lo otro Que voy a Siguiente ecuación Es que si 30 unidades Por el valor Que tiene A Más 20 unidades Unidades Por el valor Que tiene B Más 10 por C Me debe ser igual Al pago Que tengo que hacer Que va a ser De 50.49 euros Y lo mismo Voy a realizar Una compra De 20 unidades De A Y 25 de C Y deberé pagar 41.47 euros Entonces vamos a mirar Eso como es llevado Desde el punto de vista Práctico A ayudarnos A la herramienta Para resolver Ese problema Entonces Para resolver Ese problema Entonces La primera ecuación Que yo planteé Fue que Si sumaba Las tres variables El precio De las tres A es el precio Del producto A ¿Vale? Entonces A es el precio Del primer producto Lo mismo Lo hice Para la variable B Y para la variable C Por eso Utilice A, B y C Para tener Digamos Consecuencia Con lo que me define El programa El programa me dice Oiga, venga El de B Entonces lo defino Como el precio Del siguiente producto Y C Como el precio Del siguiente producto Ahí están Las tres variables Es el precio Entonces si yo sumo El precio De las tres Y lo divido entre tres Me da 0.9 Ahí en el problema Está claro Que dice que El precio medio De los tres conservantes Es de 0.9 Entonces ¿Cómo me saca El precio medio? Pues coge Sumo el precio De los tres Y dividalo entre tres Y eso debe ser Igual a 0.9 Después me dicen Que 30 Veces el producto Del 30 Por el precio Del producto Primero Más 20 veces Por el precio Del producto Segundo Más 10 veces El precio Del producto Tercero Tengo que pagar 50.49 euros Y en el siguiente Item nos dice Que por 20 de A Y 25 de C Tuvo que pagar 41.47 Entonces Esto lo que voy a realizar Es ya llevarlo Digamos A la herramienta Para que lo solucione Entonces Defino Una matriz R El nombre De la matriz Pues ustedes Lo colocan El que ustedes quieran Yo coloqué Aquí la variable R Y inicialmente Esta matriz Pues que va a estar Constituida Pues por la Constante Que acompaña A las variables En este caso A dividido Entre tres Pues es un tercio B dividido Entre tres Pues lo que acompaña B es un tercio Y C dividido Entre tres Pues lo que acompaña C es un tercio En la siguiente fila Quien acompaña A 30 Quien acompaña B 20 Y quien acompaña C El número 10 Y en la tercera Quien acompaña A el 20 Quien acompaña B Como B no existe Pues coloco 0 Porque la única forma De que B no exista Es que está acompañada Por un 0 Que se la esté multiplicando Y 25 Que acompaña C Después creo El vector Del igual Vector columna Del igual Donde va a incluir El 0.9 El 50.49 Y el 41.47 Y en solución Pues como la encuentro R de Lasten Nosotros ya habíamos Hecho ejercicios De estos Donde La misma herramienta Nos resuelve El sistema de ecuaciones ¿Cuánto se demora? Pues unos pequeños Milisegundos Para darnos la solución Entonces aquí ya nos está Hablando de la solución Del producto A El producto B Y el producto C Y ustedes como dicen Uy profe Yo como sé Que esa es la solución Pues fácilmente Pues si yo cojo Y si no he cometido Ningún error Entonces si sumo este Sumo este otro Y sumo este otro Y la suma de esos tres Lo divido entre tres ¿Cuánto me debe dar? ¿Cuánto me debe dar esto? La suma De los tres Dividido entre tres De acuerdo a las ecuaciones Que se plantearon arriba 0.9 0.9 Que eso es la ecuación Que tenemos aquí arriba Si ya sabemos Que esto es A Esto es B Y esto es C Si lo sumo Y lo divido Pues me debe dar 0.9 Y si ustedes se dan cuenta Mira aquí en la variable Antes Que es la que Por defecto Tiene el entorno De desarrollo Pues automáticamente Dice que tengo 0.9 Es decir Esto es A B y C Es decir Que cumplen las condiciones De que la suma De los tres Genera un promedio De precio De 0.9 Que al comprar El 30 veces A 20 veces B Y 10 veces C Pues eso voy a pagar 50.49 euros Y lo mismo Con la tercera ecuación Entonces de ahí Ya se pueden establecer Que Que el valor de A Que cumple O A cabalidad Esa solución Es este Lo mismo vamos a tener Con B Que será este Y lo mismo Vamos a tener Con C Hacer este Listo Dudas Preguntas O existe claridad En lo que les ejemplifique Acá Todo claro Las personas Entre hombres Mujeres Y niños Se sabe que entre los hombres Y las mujeres Duplican el número de niños También se sabe Que entre los hombres Y el triple de las mujeres Exceden en 20 Al doble de niños Plantear el sistema Plantear el sistema Primera ecuación Voy a llamar A La variable A La voy a llamar Hombres Para manejar La variable B La voy a llamar Mujeres Y la variable C La voy a llamar Niños Entonces voy a mostrarles Lo primero que nos dice El problema Es que Que se juntan 30 personas Entre hombres Mujeres Y niños Entonces la primera ecuación ¿Cuál sería A partir de esa información? Probe sería como A más B Igual a 12 La primera Dice que Se juntan Hombres Mujeres Y niños Y dice que son 30 personas Entonces como que Haría la primera ecuación Ah Yo estoy hablando De la segunda Perdón Pues A más B Más C Igual a 30 A más B más C Igual a 30 ¿Alguien tiene dudas De eso? Si están reunidos 30 personas Donde dice que Son hombres Mujeres Y niños Entonces la suma De los tres Nos debe dar 30 Ahora nos dice La siguiente parte Del problema Dice bueno Se sabe que Entre hombres Y las mujeres Duplican Al número De niños ¿Quién me colabora Planteando esa ecuación? ¿Profe? La que yo había dicho antes La de A más B Igual a 12 ¿A más B Igual a 12? Sí Pero Pero entonces Pues Tenga presente una cosa Primero que Digamos No sabemos Quién es A Ni B Ni C Entonces Y ahí nos dicen Que si yo tengo A más B Duplica el número De niños Es decir Que si yo sumo A Y sumo B Que son Hombres y mujeres Es equivalente A tener dos veces El número de niños Por eso Es exactamente Lo que Ah Fue que yo le entendí 12 No No 12 Por eso Que le entendí 12 Pero 12 ¿Dónde? 12 Listo Entonces Esa sería La segunda ecuación Es decir Si yo tengo Los hombres Y las mujeres Los sumo Eso es decir Equivalente A tener dos veces Los niños Porque dice Que es equivalente Al doble de los niños La tercera ecuación Que nos dicen ahí Es que Dice También se sabe Que entre los hombres Y el triple De las mujeres Exceden En 20 Al doble De niños Entonces ¿Cómo quedaría Ese pedazo? Acuerden muchachos Que esto es Razonamiento Desde el punto de vista Matemático Lo único que yo utilizo Es la herramienta Para que nos Facilite La solución Del problema Pero el planteamiento Si depende De más de ustedes ¿Cómo quedaría Esa tercera ecuación? ¿Vale? Que esto podría ser Divinamente Una pregunta Del IFES Dice También se sabe Que entre los hombres Y el triple De las mujeres Entonces Los hombres Y el triple De las mujeres Dice Exceden En 20 Al doble De niños Es decir Que si yo El 20 Le sumo El doble De niños Va a ser Equivalente Al hombre A los hombres Y al triple De mujeres Acordemos muchachos, que lo que estoy aquí enseñando es aprenderlo, enseñarles a pensar. Entonces, la primera ecuación es, se juntan 30 personas entre hombres, mujeres y niños. Entonces, los hombres más las mujeres más los niños son iguales a 30. Después dice que se sabe que entre hombres y las mujeres duplican al número de niños. Entonces, si sumo los hombres más las mujeres, debe ser igual a dos veces el número de niños. Pero dice que también se sabe que entre los hombres y el triple de las mujeres, exceden 20 al doble de los niños. Entonces, el doble de los niños, le sumo 20, debe ser equivalente al número de hombres y al triple de mujeres. No sé si existe claridad a la hora de plantear las ecuaciones. A lo mejor de que esto se ve en álgebra de octavo o álgebra de noveno, por ahí en décimo se ve algo. De cómo yo plantear una solución a un problema donde manejo incógnitas asociadas a relaciones que tienen las variables. ¿Alguien tiene dudas de las ecuaciones que planteamos? Bueno, ahora vamos a mirar a ver cómo sería ya poner al software a que lo solucione. A ver, me dice aquí. Listo, entonces voy a reescribir las ecuaciones. Entonces, esta aquí lo voy a colocar menos 12 igual a 0. Y esto lo voy a colocar menos 20. No, dejemos aquí los 20. Paso al menos 12. Lo que estoy haciendo es, ya dejando las variables a, b y c. Y dejando el igual a la parte derecha para utilizar la sintaxis de la solución. Entonces voy a dejar las mismas variables aquí, r y t. Para agilizar aquí el proceso. Entonces, la primera ecuación. ¿Quién acompaña a? Lo acompaña un 1. ¿Quién acompaña a? Lo acompaña un 1. ¿Quién acompaña a? Lo acompaña un 1. En la segunda ecuación. ¿Quién acompaña a? Un 1. ¿Quién acompaña a? Un 1. ¿Quién acompaña a? Un c. Un menos 2. En la tercera ecuación. ¿Quién acompaña a? Lo acompaña a un 1. ¿Quién acompaña a? Lo acompaña a un 3. y quien acompaña hace un menos 2 y después el vector de los resultados del igual, entonces el primero será un 30 el segundo es un 0 y el tercero es un 20 entonces ahí ya tendríamos la matriz principal 1, 1, 1 1, 2, menos 1, 1, menos 2 1, 3, menos 2, listo vale, ejecutamos profe, en la segunda AR le faltó un espacio entre 1 y menú espérate que eso es lo que estoy viendo que aquí me faltó un espacio no, el otro uy y entonces cuántos niños, cuántas mujeres y cuántos hombres hay entonces hay 10 hombres 10 mujeres y 10 niños entonces esa es la solución al problema ¿cómo me doy cuenta? pues si sumo los 3 me da 30 si sumo los 2 primeros el primero y el segundo es igual a 2 veces el tercero y que si cojo el primero le sumo 3 veces el segundo es igual a 20 veces más 2 veces el tercero entonces ¿quién cumple ese sistema de ecuaciones? 10, 10 y 10 ¿dudas? ¿preguntas? no creo que todo está claro bueno, listo entonces solamente desde el punto de vista de la actividad queda el problema número 9 y el problema número 10 el problema número 9 habla sobre una editorial dispone de 3 textos diferentes para matemáticas de segundo matemáticas de segundo de bachillerato de ciencias sociales y humanas el texto A se vende a 9 euros el texto B se vende a 11 euros y el texto C se vende a 13 euros en la campaña correspondiente a un curso académico la editorial ingresó el concepto de ventas de estos libros de matemáticas en 8,400 euros sabiendo que el libro A se vendió 3 veces más que el libro C y que el libro B se vendió tanto como el A y el C juntos plantea un sistema de ecuaciones que le permita averiguar cuántos se venderon de cada tipo y resuelva el problema el último ejercicio dice que hacer un código para resolver el siguiente problema Diana gana un salario mínimo legal vigente en el año 2020 si los incrementos anuales son del 4% en que año ganará más de 1.500.000 entonces esos dos problemas son digamos los que van a entrar a enfrentarse ustedes ya de formas autónomas yo les colaboré con los ocho primeros desde el punto de vista explicativo y de la solución entonces estos sí ya se los cargo a ustedes listo entonces muchísimas gracias por la atención al día de hoy desencuentra la hora de cierre de la actividad yo espero ya el miércoles tenerle las notas definitivas del área de tecnología muchísimas gracias a todos gracias 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 gracias